¿Alguna vez has despertado de una siesta sintiendo todo pero refrescado? ¿Alguna vez has quedado despierto demasiado tarde y después lo lamentaba porque sentía cansado? ¿Sí? Pues yo tengo la solución para ti. Déjame introducir para ti la siesta de poder. ¿La qué? ¡La siesta de poder! ¿Está cierto? Usando el tecnológico de los chinos, puedes tener cinco o nueve horas del sueño en solamente dos horas. Lo enchufas y duermes una siesta y después despiertarás muy refrescado. Oh, ok. Toma, ¿por qué no lo probas? Ok. Adelante, lo probas. Ok. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo tuve doce horas del sueño? ¿Cómo dijiste? ¿Ves? Es tecnología revolucionario. Cambiará como todo el mundo trabaja. Imagina que trabaje por ocho horas por la noche en el hospital local. Imagina que vayas a tu casa y el hospital te llama y dicen que necesitas que ir al hospital rápidamente. Lo enchufas la siesta de poder y duermes una siesta breve. Después despiertas y puedes ir al hospital una vez más. Es increíble. ¿Cómo puedo usarlo en mi trabajo? Pues, ¿qué es tu trabajo? Yo trabajo en el factorío local. Estoy el director y yo lo poseo. Hay muchos usados para este producto. Por ejemplo, puedes dormir una siesta en la oficina y aumentas la productividad de tu factorío. Eso es verdad. ¿Hay algunos problemas con ese producto? Estoy contento que me preguntó. Una pregunta muy común con este producto es, ¿es peligroso para mí o otras personas cerca de mí? La respuesta es no. No está peligroso para ti o otras cerca de ti. No está peligroso si tú sigues las indicaciones en el folleto al pie de la letra. Lo enchufas, seleccionas la configuración que tú prefieres y cuánto sueño quieres y duerme una siesta. Es más fácil. ¿Cuántos cuestan? Cuatro pagos de $25.99 por un año. Es muy marato. No, tamari.